Gracias por ver el video. Buenas tardes, nosotros nos presentamos a Puerto Liverpool. Yo soy Stephanie Rodríguez y daré una pequeña introducción sobre nuestra organización. Liverpool es la cadena mexicana de almacenes departamentales de mayor cobertura a lo largo del país. La combinación de una aplicación comercial, una experiencia de compra emocionante, infraestructura sólida y un enfoque atendibilidad nos permite servir al cliente y así contar con su preferencia. Contamos con 103 unidades en operación bajo las marcas Liverpool, fábricas de Francia y Fortune Free. El área de venta asciende a más de 1.5 millones de metros cuadrados y tenemos presencia en 58 ciudades de la República Mexicana. Un dato importante es que somos el tercer emisor más grande de tarjetas de crédito de México, con más de 3.8 millones de tarjetas. Nuestros principales funcionarios son el director general, Graciano Francisco Vichar González, y el director de finanzas, Enrique José Hidalgo. Ya sigue siendo la empresa líder a nivel nacional de tiendas departamentales de constante crecimiento. Nuestra visión es ser la empresa líder en tiendas departamentales de mayor eficiencia, crecimiento, innovación, prestigio, servicio, repubilidad y adaptación de mercados específicos. Los principales valores de la empresa son honestidad, calidad, equidad, trabajo en equipo, respeto, lealtad y productividad. En torno económico, durante el último trimestre del 2014, se percibió una mejora en los niveles de consumo. Dicha tendencia continuó presente en el primer trimestre del 2015. Los datos de empleo son positivos. El índice de confianza al consumidor mantiene su tendencia de mejoría. Y la percepción adelantada de 12 meses del mismo indicador también es positiva. Cifras relevantes, durante el primer trimestre del año, los ingresos totales de la compañía crecieron 11.% comparados con el mismo del trimestre del año anterior, alcanzando la cantidad de $16,973 millones de pesos. Los ingresos totales del primer trimestre del 2015 fueron de $16,963 millones. Del primer trimestre del 2014 fueron de $15,279 millones, teniendo una variación de 11.%. La utilidad ruta fue de $7,245 millones del primer trimestre del 2015. Y el primer trimestre del 2014 fue de $6,310 millones, teniendo una variación de 14.8%. Los gastos de operaciones fueron de $5,600 en el primer trimestre del 2015. Y en el primer trimestre del 2014 fueron de $5,009 millones de pesos, teniendo una variación de 8.8%. La utilidad de operaciones fue de $1,664 millones. Y en el primer trimestre del 2014 fue de $1,369 millones, teniendo una variación de 21.% La utilidad de operaciones fue de $1,304 millones en el primer trimestre del 2015. Y en el primer trimestre del 2014 fue de $948 millones, teniendo una variación de 37.5%. En el primer trimestre del 2015 fue de $2,191 millones. Y en el primer trimestre del 2014 fue de $1,832 millones. La variación fue de $1,9 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 millones. Los resultados obtenidos fueron la venta de mercancías y servicios. Durante el trimestre las ventas finales de Liverpool crecieron en el 11.2%, al mismo que las ventas en las mismas tiendas crecieron en el 7.5%. El crecimiento de ventas en mismas tiendas fue generado un 60% por mayor tránsito en los almacenes y el resto por incremento de ticket promedio. En el primer trimestre del 2014 fue del 4.1%, a diferencia del primer trimestre del 2015 que fue del 7.5%. Los resultados por Lantar, acumulados el 31 de marzo del 2015, presentaron un crecimiento en términos nominales del 5.2% en mismas tiendas. Y en los intereses, el periodo comprendido de enero a marzo del 2015, los ingresos de la división de crédito crecieron en un 7.5% contra el mismo periodo del año anterior. La cartera de clientes mostró un crecimiento del 0.6% contra el mismo periodo del año anterior. Los gastos de operación. Los gastos de operación crecieron un 11.8% durante el trimestre. Los principales factores detrás de este crecimiento son Los gastos relacionados con el crecimiento de las operaciones. Gastos de personal, depreciación relativa a nuevos almacenes, bufis y centros comerciales. El gasto de tecnología de la información relativos a nuestros nuevos proyectos. Y el aumento de la producción para nuevas incorporaciones. La actividad de operación. Durante el primer trimestre del año, la actividad de operación ascendió a 1.664 millones de pesos, representando un crecimiento del 21.6% comparado con el mismo del periodo anterior del año 2014. El gasto financiero neto del trimestre fue 18.7% menor al del año anterior. Lo anterior es el resultado de menores intereses pagados relativos a menor deuda en promedio comparado con el año anterior. Así como mayores intereses ganados sobre un mayor saldo en promedio de efectivo. La depreciación del peso frente al dólar ocasionó una paridad de cambios de 5 millones de pesos, que es 400% mayor contra el año anterior. Los resultados de participaciones de asociados crecieron un 229% contra el año anterior. Esto refleja como es desempeño de Regal Forest. Como resultado de lo mencionado ya anteriormente, la utilidad neta controladora al cierre del primer trimestre fue de 37.5% mayor a la obtenida en el mismo periodo en el 2014. La utilidad neta del primer trimestre del 2015 tuvo un crecimiento del 27.5%. Todo esto gracias a las estrategias financiadas durante el primer trimestre del presente año. Debido a que demás empresas en su tierra decidieron asociarse con Puerto Liverpool. Con lo que ya mencionado, podemos concluir que las decisiones tomadas en este periodo todo parece. El recurso mantiene como una de las empresas diarias en México gracias a las correctas decisiones de los administradores. Y con esto hemos terminado la información financiera de Puerto Liverpool. Gracias. Gracias.